La diputada María Guadalupe Guerrero Moreno se refirió a la conmemoración del 120 aniversario de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre. Mencionó que la revolución política se forjó de la mano de personajes históricos que tuvieron la determinación de oponerse a las avaricias reeleccionistas del porfirismo. En muchos sentidos fue una revolución que redibujó a México. La revolución política se forjó de la mano de Francisco I. Madero, quien tuvo el carácter de oponerse por encima de todo, a las avaricias reeleccionistas del porfirismo. La gesta de Madero se quedó corta frente a la exigencia de una revolución social encarnada en la lucha de Emiliano Zapata, el caudillo del sur. El reclamo de tierra y libertad no encontró respuesta en el sufragio efectivo. Compañeras y compañeros diputados, la Revolución Mexicana floreció con la bandera de la Constitución. Nació así la revolución constitucionalista con Venustiano Carranza, el espíritu justiciero de Pancho Villa, Álvaro Obregón y otros revolucionarios. Guerrero Moreno aseguró que el país corre un grave peligro ante la imposición de un nuevo régimen centralista. Las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional advertimos que ante todo lo hecho hasta ahora por el actual gobierno de México, nuestra institución, nuestra República Federal Representativa, laica y democrática, corre un grave peligro, ya que observamos indicios graves de que el país empieza a ser sometido a un régimen de gobierno centralista. Amigas y amigos legisladores, no debemos olvidar que el México de hoy es radicalmente distinto al país de las primeras décadas del siglo pasado. Sin embargo, la desigualdad social y la pobreza aún no han sido erradicadas. La congresista concluyó puntualizando el llamado a la construcción de una nación con menos arbitrariedades e injusticias. Hoy con tristeza y preocupación vemos que México retorna al modelo sobre explotador y dependiente que hoy domina la nación con otros nombres y apellidos. Por eso recordamos el llamado de Madero para construir una verdadera democracia que le hiciera frente a la dictadura. El llamado a construir un país con menos desigualdades, con mayor acceso a la modernidad y con mayor justicia social. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Óscar Cérate Redondo.